Y esta es la versión de teatro de la película con Clint Eastwood y Mary Streep, Los Puentes de Madison. Hasta el sábado 7 de abril, en el teatro Nescafé de las Artes, la compañía argentina debute el miércoles 4 y dado el éxito debieron extender sus presentaciones. Como siempre, nuevamente.